Y vamos a cambiar completamente de tema, porque el padre de crianza del pelotero José Fernández ha roto el silencio y continúa hablando exclusivamente con Noticias 23. Y a esta hora le rinden tributo al joven cubanoamericano en Tampa, donde se crió y donde reside el hombre que lo crió como padre. Con él conversó hoy nuestro Gilberto Dorrego, quien está en vivo desde Tampa. Hola, ¿qué tal, Gilberto? Así es, Andrivan, estamos en vivo desde Tampa. Pues hoy tuvimos la oportunidad de conversar en exclusiva con Ramón Jiménez, el padre de crianza de José Fernández. Él abrió su corazón a Noticias 23. Veamos. José Ito Fernández tenía tres meses de edad cuando llegó a la vida de Ramón Jiménez. El camino que Ramón emprendió junto a su hijo estuvo lleno de sacrificios, de contratiempos, de sueños. De ir a los curos para el terreno de Alonso y entrenar con las luces los carros. Poner los carros ahí, alombrar para entrenar con las luces los carros. Rutinas titánicas que lo convirtieron en el número 16 de los malos. Terminar un entrenamiento y montarse en un bote a remo y atravesar toda una isla a cortar un árbol con un hacha. Esa es la fuerza de los brazos. Jiménez cambiaría hoy la gloria de su hijo por tenerlo a su lado, en el sofá de siempre. Yo lo prefería en ese sofá. Tienes una foto que yo estoy acostado y él está en la mesa. Yo lo prefería. Cuando él firmó a la gente, con esa emoción de que va a ser grande el día, yo decía, es mucho, es una emoción para ustedes. Yo lo prefiero al lado mío. Es pasándome la mano por la cabeza y... El único consuelo es que yo lo prefería así, pero él logró lo que él quería. El Delfín siempre sintió amor por el mar. Sus cenizas solo podían ser esparcidas en el océano. Él decía cuando... Si algún día a mí me pasa algo, que me cremen y tiran mis cenizas al mar. Todo lo debe estar relacionado con el mar. El agradecimiento más grande del padre de José Delfín Fernández es hacia Marisa Gómez. Le agradeceré toda mi vida a ella. Darme la participación, darme esa confianza de ponerme a su hijo y a mi mamá. Ramón recuerda la vida junto a su hijo como una película en movimiento que lo lleva hacia los momentos felices, los inolvidables. La gente siempre piensa en la estrella que fue del fin. Y piensa a lo grande. Nada se pudo llevar. Siempre se lo decía él. No es más rica la persona que tiene más dinero. Es más rica la persona que tiene más cosas que el dinero no puede comprar. En solo minutos, los familiares y amigos de José Delfín Fernández le rendirán un tributo y homenaje aquí en las aguas de Tampa. Y nosotros en Noticias 23 le daremos cobertura especial y exclusiva a este hecho. Yo le convido a que mantenga la sintonía con Noticias 23, pues este domingo le mostraremos la segunda parte de esta entrevista. En Vivo de Setampa, soy Gilberto Dorrego, Noticias 23, Televisión.